El menú de Semana Santa tiene como protagonista el pescado. Religiosos o no, es una buena oportunidad para saborear en familia de las delicias de las que nos provee el mar. Desde el clásico filet de marluza sin espinas, a la cazuela de mariscos o a las rabas, hay para todos los gustos. ¿Qué es lo que la gente lleva más en Semana Santa? Bueno, ahora la gente se ha acostumbrado a consumir productos variados, no es solamente los filets, ahora se consume más variado, pueden ser calamares, pueden ser las rabas que son tradicionales, el filet de atún para hacer las empanadas, el pollo de mar para hacer tipo cazuela, ese tipo de cosas. Nosotros los asesoramos para prepararlos de la forma que ellos quieran, pero hay una buena parte de gente que ya los lleva los productos preparados, sobre todo los turistas. ¿En qué porcentaje aproximadamente se incrementan las ventas en Semana Santa? Bueno, en Semana Santa vemos duplicadas las ventas normales, seguro. Después, bueno, la otra semana posterior es donde tenemos la caída de la otra mitad que se vendió de más, ¿no es cierto? Las ventas en pescaderías correspondientes a este periodo del año se incrementan hasta en un 200%. Pero la medida propuesta por el Gobierno Nacional con precios congelados, ¿afecta a la venta minorista? Los trabajadores consultados sostienen que al ofrecer un producto congelado no les quita clientela, y que además las pescaderías también tienen precios competitivos. Con respecto a los precios, nosotros estamos trabajando con unos precios del 31 de octubre. Obviamente, no tenemos un filé de 18 pesos, porque seguramente lo que se ha perseguido es algo social para que la gente pueda acceder a un producto barato y que llegue a todos los lugares, lo cual está bien. Pero es otro tipo de producto, es un producto congelado. El nuestro es un producto artesanal que lo vamos fileteando en el momento, un filé fresco que tiene otro costo. De todas maneras, ¿trabajan igual o les parece que esto afecta a las ventas? No, no afecta a las ventas porque es un producto distinto y bueno, obviamente uno tiene su clientela que confía en nosotros, sabe que la semana pasada costaba 36 y el mes pasada costaba 36 y ahora cuesta igual. Lo único que le pregunta es que la gente viene acá y quiere filé de 18 pesos el kilo y langostino de 25 que no existe. ¿También se consigue otro pescado en las pescaderías? Sí, sí, hay variedad de todo, acá tenemos de todo, sí. Y además no está congelado, es más fresquito. No, fresco no, por lo menos nosotros trabajamos todos frescos. Esa es otra de las diferencias. Hoy hemos entrado el barco y recibimos todo el pescado fresquito. La gente nos busca mucho a nosotros principalmente porque nosotros trabajamos directamente en el barco. Sí, prácticamente incluso nosotros esta pescadería es prácticamente la única que carga directamente en el barco. ¿Te parece que el congelamiento que propuso el gobierno va a afectar de alguna manera las ventas de las pescaderías? No, 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 para nada, ¿en qué puede afectar? ¿Qué puede llevar? ¿Algunos camiones con pescado? Nada más, no.